¡Atención! ¡Aquí hay actividad enemiga! ¡Ya hice historia! Voy a dejarle una mina a esos sicarios. ¡Me descubrieron! El enemigo no nos ve. Oí al enemigo. Otro cabrón muerto. Esperen, estoy poniendo una mina. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Defiendan la posición! ¡Los disparan! ¡Mierda, una baja!